Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de cómo colorear la vequita, tercera parte Porque la segunda parte lo que pasó es que pues se me cortó la grabación y pues no podía Entonces bueno, aquí lo que hice fue, en los ojos fue con un color blanco, le agregué los puntitos y luego le agregué con un color negro las pupilas ¿Ok? Y ahora, en las puntitos, por ejemplo aquí, en estos, lo que vamos a ver es que con un azul metálico vamos a hacer esto Algo parecido, y después con un azul cielo lo vamos a rellenar, y bueno, eso lo van a ver Bueno, este video la verdad va a ser muy corto Luego voy a hacer el Laura en otro día, porque me quiero más enfocar en eso Pero bueno, ahorita nos vemos Miren, así los puntitos estos Bueno, los puntitos estos no, pues los puntos de Laura Lo primero que tenemos que hacer es, pues, poner alrededor la capa de azul metálico Y después, con un azul cielo, vamos a dar ligeramente una capa Una capa, ligeramente, pero ligeramente Y bueno, nuestro dibujo estaría casi, casi terminado La verdad, este es un video muy corto Espero que les haya gustado Bueno, bueno, la verdad sí es muy corto Pero espero que les haya gustado Compártanlo Suscríbanse Y subo el video a veces los miércoles Viernes O a veces sábados Y a veces domingos Entonces sí, espero que les haya gustado Compártanlo, suscríbanse Y subo el video esos días Los mando un saludo Y hasta luego Por cierto, ya se viene El coloreado De Gogeta Super Saiyan Blue Que este es el que más espero Es el que quiero más colorear Pero bueno Entonces sí Adiós